Sí se pueden sacar las credenciales para estudiantes en la terminal que está ahí por la Juárez, entre Canales y González. Ahí está una oficina, ahí pueden tramitarla a todos los estudiantes. Lo que requieren es nada más el CURP, una identificación o una credencial de la escuela, constancia de la escuela y de residencia también, que tenga una constancia de residencia. Desde las 9 hasta las 5 están por ahí las señoritas haciendo los trámites, esas credenciales. Les cuesta 60 pesos y son 4 viajes gratis que les da la empresa. Estas son para estudiantes nada más, se pueden utilizar en los horarios que marca la escuela, más de lunes a viernes y en las vacaciones no. Pero aquí los concesionarios optaron por darles el servicio a 6 pesos en vez de 9 con la credencial y sin horario y de sábados y domingos también y en las vacaciones también les dan el mismo servicio de 6 pesos. ¿Los benefician? De alguna manera se está beneficiando a los estudiantes para que puedan ellos trasladarse con 6 pesos únicamente.